Gracias, señora presidenta. Señora ministra, coincidimos en la necesidad de regular el teletrabajo. Creo que es una evidencia que era absolutamente necesario en este contexto. Pero, al mismo tiempo, entendemos que lo previsto en el Real Decreto no resuelve adecuadamente algunas cuestiones, en una situación que es verdad que es compleja, algunas que afectan incluso directamente a derechos, a su ejercicio en la práctica, como el derecho a la igualdad, a la no discriminación por razón de género, a la desconexión digital o a la libertad sindical. Entendemos que deja un amplio margen de fraude al definirse como trabajo a distancia aquel que se desarrolla de forma regular y que ocupa al menos un 30% de la jornada laboral durante tres meses, dejando fuera los contratos de práctica, de formación o los de menores. Al marcar el límite del 30%, se da pie en nuestro juicio que muchas empresas se beneficien de sistemas híbridos de trabajo presencial y a distancia sin necesidad de que se cumpla con la medida de protección que contempla la ley, como la desconexión digital, la protección de datos, la prevención de riesgos laborales, etc. Asimismo, deja abierta la puerta a que se pueda defraudar la norma acudiendo a la figura del falso autónomo. Coincidimos en que el acuerdo para realizar el teletrabajo debe ser voluntario, pero debía regularse la necesidad de favorecer, en caso de solicitud por el trabajador o trabajadora por necesidades de conciliación, y regularse medidas que impidan el bullying y despidos como consecuencia negativa del trabajador al teletrabajo, por cierto, despido que consideran improcedente y no nulo. Efectivamente, el acuerdo debe ser reversible, pero deja en la regulación de cómo se produce la reincorporación de la persona trabajadora a la negociación colectiva, por lo que, mientras no se vaya adaptando, habrá un cierto vacío legal. Nos preocupa, y voy finalizando la referencia a la forma de control del teletrabajo, que puede invadir áreas de intimidad personal y familiar. Asimismo, nos preocupan las garantías de los derechos laborales y sindicales, como decía. Si se reconocen los mismos derechos que los trabajadores presenciales, pero la forma en que se harán efectivos sus derechos sigue siendo una incógnita, pues el Gobierno no ha considerado necesario atender las dificultades específicas para el control de la legalidad y de la acción sindical que implica la organización laboral distribuida a nivel domiciliario. En fin, como decía, son muchos los aspectos que entendemos que no quedan convenientemente resueltos, por lo que nos vamos a abstener. Obrigado. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Belasensi.